Noticias de la Prensa de África No había ningún hecho delictivo que perseguía, ni conducción, ni lesiones, absolutamente ninguno. Todo está totalmente cerrado. El homicidio culposo se había conciliado. Habían llegado a un acuerdo por cierta cantidad de dinero. En el caso de la conciliación es un acuerdo al que llegan las partes materiales. En este caso el diputado Magaña Esmitia y los padres del joven fallecido. Fue por un monto total de 20 mil dólares. Al salir de la audiencia Magaña, quien era acusado por el delito de homicidio culposo, se dirigió a los diputados de la Asamblea Legislativa, a quienes señaló por haber hecho del caso un show mediático. Es importante agradecerle a Dios y al aparato de justicia de El Salvador. La ley ha prevalecido, el proceso se llevó a cabo. Hoy finalizamos con un sobresedimiento definitivo. Finalizamos dándole la cara al pueblo salvadoreño una vez más por los errores cometidos. Obviamente errores culposos, pero son errores y hay que decirlo una vez más. La Fiscalía General de la República aseguró que la prueba balística indicó que el agente PPI identificado como Diego Francisco Alvarado Peña disparó contra los militantes del FMLN el pasado 31 de enero, hecho en el que dos personas perdieron la vida. Agregaron además que ya se les realizaron las pruebas toxicológicas a los imputados, cuyos resultados se tendrán en los próximos días. Las pruebas se realizaron luego de que las investigaciones determinaron que se encontraban restos de heroína en el vehículo que minutos después del ataque fue resguardado en las instalaciones del Ministerio de Salud. La defensa de los atacantes contra militantes del FMLN solicitó este viernes reserva total en el caso, argumentando que este se ha vuelto político. A la vez solicitaron medidas sustitutivas a la detención contra los imputados. Nosotros pedimos la libertad de los señores, la inocencia de ellos. Vamos a solicitarle medidas sustitutivas a la detención. Vamos a solicitar que el producto de que la Fiscalía no ha presentado los elementos indiciarios que pueden determinar la individualización, es decir, no sabemos quién fue quien realmente realizó el hecho, pedirle medidas sustitutivas a la detención provisional, por lo menos en el caso de mi representado. El fiscal general Raúl Melara aseguró además que pedirá la colaboración del Buró Federal de Investigaciones, FBI, para recabar información de lo ocurrido el pasado 31 de enero. Y el diputado por el partido Gana, Guillermo Gallegos, dijo este viernes que seguirá esperando el apoyo de las demás fracciones para la aprobación de una pena de muerte en El Salvador. Gallegos dijo que seguirá insistiendo para que esta pena sea aplicada a estructuras criminales y terroristas. Espero un día obtener los votos y apoyo suficiente en la Asamblea Legislativa para hacer una reforma constitucional. En ese sentido, dijo el legislador, en la actualidad la Constitución salvadoreña prohíbe la pena de muerte. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto.